¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Ya nos han contactado a través de la página de que piensan venir a este Machaca contentos y qué bueno para nosotros es una de las clases más importantes aquí en Monterrey, qué mejor que poder estrenar temas, que poder recordar temas con ellos. Está con madre eso, ¿no? Que venga gente de otros estados a verlos a tocar aquí en Monterrey, ¿no? Claro, siempre es emocionante que venga gente de otros estados a vernos tocar aquí en Monterrey y que disfruten de nuestros conciertos. Muy bien. Ahorita, estando en la rueda de prensa, mencionaron que cumplen su 21 o 20 aniversario. Próximamente a finales de año, ahorita tenemos 19, estamos perfilándonos ya a 20 años. A los 20 años. En este Machaca, Inspector va a tocar sus canciones ya antiguas. Hablo de los primeros discos porque yo he visto en las redes sociales, incluso ya estando tocando arriba del escenario, que hay gente que les pide canciones de los primeros discos como Araña Esca, Deja ya de Mentir. En este Machaca, ¿tendremos la oportunidad de que Inspector toque esas canciones? Mira, en cada concierto tratamos de incluir un poquito de cada disco. Ahorita para este concierto estamos seleccionando temas, algunos que no hemos tocado de cada disco. Va a ser un show muy intenso por parte de nosotros, ¿no? Va a ser así casi sin parar, ¿no? Desde el principio hasta el final vamos a estar tocando un show muy intenso para que la gente lo disfrute. Como en los festivales tienes un tiempo más corto que en un concierto propio, vamos a aprovechar el tiempo al máximo y pues vamos a tratar de poner temas de todos los discos, ¿no? A lo mejor se nos irá alguna canción ahí que la gente extraña, pero vamos a tratar de incluir muchas canciones que la gente quiera escuchar. Yo también espero que aprovechen el tiempo. Ah, se crean, ¿no? Es que sí, interesante, te digo, como esta plaza de Monterrey, de aquí somos, el poder mostrarles ya, aparte de perfilarnos a 20 años, estamos perfilándonos, ha sacado un nuevo disco de temas inéditos que prácticamente estaremos estrenando uno de los temas esa noche. Muy bien, bueno, pues los esperamos ya el sábado 13 de junio aquí en el Machaca, aquí en Fundidora, que se la rifen arriba del escenario, yo creo que a ustedes no les tengo que decir eso, porque ustedes ya lo saben, ya tienen casi 20 años tocando. Falta mucho para su aniversario, pero me imagino que tienen pensado hacer un gran concierto, ¿no? Ese, en su aniversario. Sí, pues vamos llegando a la mitad del año ahí, quedan muchas sorpresas para Monterrey de parte de la inspectora, así que estén pendientes. Sí, bueno, bueno, muchas gracias chicos, y esto fue Escaparate 17, la vitrina del SK.